Arriba mi manco, arriba que ya ha empezado el rodeo Y la fiesta en las ramadas está en su alegre apogeo Apure mi manco, apure que ya empezó la corrida Y en todos los corazones palpita alegre la vida ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Lola, floquín, cabaná! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Dale, no va! ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Allá, allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! O en dar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra El sentimiento del guaso que vive amando a su tierra ¡Allá, allá va! 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 ¡Hace de punto al campeón! ¡Toro, piado, malo! ¡Buena, patrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bye, patrón! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh!